Una pregunta, ¿tú eres amiga o enemiga de Carl Sevilla? A ver, ¿por qué? Dicen que estás brava con ella por Ruggero Pascuarelli. Chicos, ¿cómo que yo soy brava? Yo soy brava en general, pero no, por favor. Carl Sevilla es una genia. La fui a ver al concierto, la rompe, súper talentosa. Es amiga de Ruge, así que por lo tanto es amiga mía. Los amigos de Ruge son mis amigos. Es una compañera de trabajo también de él. No hay ningún problema, está todo re cool.